¿Qué rollo plebes? ¿Ya están ahí? Arro, yo vengo saliendo de la chamba, pero ahorita los alcanzo Que se arme la fiesta bien más chino hoy, vámonos Y otra vez viejo, lo volví a hacer su compa A eso le hice ¡Ánimo! Esta noche ando enfiestado, ya lo creen eso de andar enamorado Ya llevo rato tomando, porque nadie tome en serio este fulano Y esta más que irla la vida, sin rendirle cuenta a nadie Me la vivo, sin medida, sobra feria pa' pistear y leer Y puedo andar en donde quiera, con quien yo quiera Y echando desmadre Siempre y cuando llego a casa, después de la chamba Me pongo cartilla pa' mis camaradas Pa' carne en la pelea y compre en las heladas Y pongan amor las que se han aventurado Si no hay quedos, si llego en la madrugada Hoy no tengo a nadie que espere en la casa Tiene a quien avisarle que ando en la parrando Si traigo el olor de perfume de dama Así me la vivo y así soy feliz Y que vive el amor, pero lejos de mi chiquitita Y puro bien récords ¡Ay canica! Y esta más que irla la vida, sin rendirle cuenta a nadie Me la vivo, sin medida, sobra feria pa' pistear y leer Y puedo andar en donde quiera, con quien yo quiera Y echando desmadre Siempre y cuando llego a casa, después de la chamba Me pongo cartilla pa' mis camaradas Pa' carne en la pelea y compre en las heladas Y pongan amor las que se han aventurado Si no hay quedos, si llego en la madrugada Pues no tengo a nadie que espere en la casa Y a quien avisarle que ando en la parranda Si traigo el olor de perfume de dama Así me la vivo y así soy feliz Que vive el amor, pero lejos de mi chiquitita Así me la vivo, sin decidir Gracias.